Soy Carlos Alberto Guzmán Rojas, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión nos tocó documentar la iglesia construida en Villa Milpalta, ubicada al sureste de la Ciudad de México, una zona clásica para la siembra del nopal y otros vegetales. Villa Milpalta se fundó en el siglo XII por toltecas y chichimecas. Para el siglo XV, con la Triple Alianza en el Anáhuac, adquirió un valor estratégico para proteger a México Tenochtitlán y garantizar el acceso de productos untuarios. Desde ese momento se llamó Malacastepec Momosco, o sea, lugar rodeado de montañas. Para este video, nuestro guía fue el joven historiador Arturo Tenorio, quien nos platicó el origen de la iglesia, así como sus características arquitectónicas. Los invito a ver el video. De Xochimilco llegó aquí los franciscanos y de aquí comenzaron a evangelizar toda la zona de Milpalta. Comenzaron a fundar las diferentes iglesias y parroquias. Se edificó entre los años de 1585 y 1630 y fue secularizado, secularizado quiere decir que fue expropiado por el gobierno que dejó de tener culto, en el 72 y en el 74 de 1700. Es monumento colonial y toda la iglesia o parte de la parroquia fue construida todavía por los Xochimilcas de aquella época. Todavía en esta zona habitaron los Xochimilcas, que eran los pueblos originarios de aquí. Todos iban precisamente, venían de la zona de Xochimilco, pero se asentaron en toda la zona de, o sea, así que de los Zoros, por así decirlo. Después de ese año que señala la placa de 1772-74, ¿cuánto tiempo pasó después para que vuelva al poder del clero? Más o menos como dos años, regresó al poder de la iglesia católico romana y desde entonces hasta la época actual se ha celebrado el culto. La iglesia lamentablemente se dañó el 17 de septiembre de 2017, por el sismo. Actualmente el campanario colapsó y la estructura del interior se dañó. Bueno, cuenta la leyenda que aquí se encuentra la Virgen de la Asunción, donde la Virgen les dijo a los del pueblo, a los franciscanos, que construyeran exactamente aquí el templo, para que de aquí brotaran los ríos o los brazos de agua para que el pueblo pudiera tener el líquido vital. ¿Y la leyenda qué dice? ¿La Virgen se le apareció a quién? La Virgen se le apareció a los indígenas, si no mal recuerdo. De hecho, dentro de la iglesia, si pudiéramos entrar, hay unos frescos donde se ve cómo fue el milagro de la Virgen, líquido vital al pueblo y la consideran milagrosa. Actualmente creo que la Virgen la tiene, la original, la tiene la mayordomía y la tiene custodiada en alguna casa. Solamente que no se quede casa. ¿Y a partir de ahí, bueno, ya se construye la iglesia? Se construye la iglesia, se trae a los misioneros y los misioneros comienzan a evangelizar la región. ¿Y actualmente continúa dentro de la orden de los franciscanos? No. ¿Ya es otra obra? Ya está secular. La iglesia se divide en el clero regular y el clero secular. Actualmente la iglesia es gobernada por el clero secular, por presbiterios y obispos. Ya no es convento. Creo que podemos... Mire, este símbolo es muy propio de la iglesia católica. Yisus Iumane Salvatore, IHS. Este símbolo es como una especie de crismo, por así llamarlo, donde se representa la fe católica. De hecho, sí se puede sentir el IHS. Este es un monograma cristiano, católico, representa a la Virgen María. Tenía un... yo no recuerdo más o menos cómo se leía, pero sí se leen las primeras dos iniciales, M.A. Es el nombre de María. Así se... es una de las formas de representación. M.A. Así, entrecruzadas. Y la función que ellos daban o que ellos veían de lo que los frailes les enseñaban. De hecho, tienen partes o símbolos prehispánicos de plantas, de rocas, de animales, pero era la cosmovisión prehispánica combinada con el catolicismo. Y son por pocas las pinturas que se pudieron restaurar. Estas pilas baptismales eran de piedra, de piedra ladrada. Muchas pilas de estas se encuentran en iglesias antiguas. Son pilas en las que bautizaban a los indígenas. Son las primeras pilas en las que los monjes, los frailes, sobre todo los frailes, bautizaban a los indios, a los indígenas. Entonces, eran casi, casi colas y colas y colas de indígenas que se venían a bautizar. La historia oficial de México lo cuenta como una imposición. Realmente, muchos indígenas no se bautizaron por obligación o porque los españoles se obligaron a bautizarse. Para los indígenas, la llegada de los españoles y una religión que no pidiera sangre, fueron a la iglesia. Se puede consultar el origen de esta iglesia. Es en los anales que tiene la iglesia de San Bernardino, en Xochimilco. Porque esta iglesia o este templo franciscano, en su momento, pues, fue parte de la diócesis de Xochimilco. Que, bueno, digamos que abarcaba, inclusive, estas regiones de los lugares alejados, entre comillas, que en aquel entonces, pues, todavía no estaban muy poblados. Pero como el propósito de la iglesia católica, pues, era extender la fe en los lugares que se pensaba que pudieran poblarse a futuro, pues, decidieron que aquí en Milpanta iba a ser también un lugar en donde se podría construir un templo de tamaño mayor. Y así fue como se fundó este templo, que es por eso de los más antiguos. Esta fuente no es, este lugar no es el original. Anteriormente aquí, como todos los templos franciscanos, ustedes saben que, pues, ellos también promovían, no solamente la educación de los indígenas que en aquel entonces habitaban estos lugares, sino también les procuraban algunos beneficios. Como no existía un sistema de agua pluvial que fuera, digamos, pues, potable, en este lugar estuvo un… Un pozo. Una, una… pues, podría decirse que era un aljibe, ¿no?, porque en realidad era captador de agua nada más. Ah. Y después, cuando ya se introdujo el servicio de agua, por allá por los… 1930, por los años 30 del siglo pasado. Taparon. Ya lo taparon. Pero aquí estuvo el día de la guerra de independencia. De la guerra de independencia, pues, todas las iglesias sufrieron algún tipo de restauración que, pues, de alguna forma trataba de propiciar que las costumbres antiguas de los… sobre todo en los cosmogonías de Dios desaparecieran. Entonces, muchos de estos templos que tenían, como el joven comenta, frescos, antiguos, pues, los pinta para tratar de… Los campanarios que sobrevivió, sí se ve destruido, obviamente, se ve el reloj. El campanario tampoco sirve, aunque quedó en pie, se tronaron los arcos, no se pueden replicar campanas. De hecho, no se pueden replicar campanas ahorita aquí, por los… De hecho, se puede ver que está en restauración aquí el convento o el ex-convento, porque sí tiene gritares de unos años, ¿no? Y, curiosamente, el infanta, sí tuvo gente en la primera centro, pero casi todos los pueblos permanecieron infantos. Bueno, ¿puedo desarmientas? Sí, 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 sí. Entonces, la grieta es nueva, es alustada. Y se ve luego, luego, porque una grieta vieja no tiene parte de la pintura. Sí. O de… ¿cómo se llama? Es que tiene un nombre eso. No es tuco. No. A ver, cuando nosotros en nuestras casas modernas le ponemos yeso. Sí. No es como tal yeso, pero es como un similar al yeso. Y cuando es una grieta vieja, se ve desgastada y la grieta, ¿no? Pero en este caso se ve hasta el yeso quebrado, ¿no? Bueno, eso son desagües. Antiguamente, bueno, no sé si se ha visto que en algunos desagües de catedrales góticas son como de demonios o diablos o monstruos. Sí. Era porque las iglesias antiguamente necesitaban desagües, ¿no? Y no van a poner a un santo o a un angelito al desagüe. Entonces, se les ocurrió poner demonios o monstruos para que ellos pudieran sacar el agua residual de la lluvia o de lo que se limpiaba, cosas similares. Estos desagües son este… Las gárgolas que no… Ajá, nada más que estos no son gárgolas, son hechos de barro y sirven para el desagüe de aquí del convento. Ay, perdón. Sirven para el desagüe de aquí del convento. Entonces, de hecho aquí se puede también ver parte de la cúpula, que obviamente la cruz está hacia el otro lado, se dañó muy feo. Podemos ver parte del templo. Es un edificio de estilo barroco. Bueno, al menos el interior, el exterior, no sé qué estilo sea. Y algunas columnas tienen como tres bolitas, como de decoración. ¿Hay algún símbolo en eso? Sí, generalmente cuando son tres cosas, se puede representar mucho la trinidad. El número… la trinidad es muy sagrada para los cristianos porque es el Dios mismo, ¿no? Es el Dios dividido en tres cuerpos diferentes. Entonces, siempre se ha procurado representar a Dios, incluso en pinturas, como un triangulito. En la iglesia católica inglesa se representa con la triqueta. Se dice que San Patricio enseñaba la trinidad con un trébol de tres hojas. Así es. Entonces, el tres siempre ha sido muy importante para los cristianos porque representa a Dios prácticamente. Pues cuenta la tradición de aquí, del pueblo de Milpalta, que con motivo de la Revolución Mexicana, pues los lugareños se dieron a la tarea, obviamente, seguramente, pues, coordinados o ordenados por los franciscanos para resguardarse del vandalismo, del robo y procurar, pues, conservar las reliquias, las reliquias que, pues, eran sagradas para el culto, ¿verdad? Y, bueno, entonces se dieron a la tarea de tapear algunas partes de este templo. Y una de ellas, quizás la más famosa, pues, fue la del bautisterio, conocido como bautisterio, que se utilizó como tal durante muchos años. Y ahí, pues, era un lugar en donde guardaron muchas cosas que se tenían para el culto, como coronas de la Virgen. ¿Y desaparecieron desde luego? No, hasta donde se sabe, este, pues, después de la, pasaron, pasados muchos años después de la Revolución Mexicana, pues, ya, que seguramente pensaron que ya no había ningún riesgo, pues, en épocas posteriores, volvieron a retirar todas las tapias, o la tapia, y rescataron todos los, todos los, todos los, todos los bienes que, pues, eran sagrados. Y, hasta donde se sabe, pues, estuvieron inventariados en su momento, y, pues, permanecieron en el, para el culto. Y, hasta la fecha todavía se siguen utilizando. ¿Y se, se exhiben? Forman parte del, del, del inventario de la... ¿Pero no están al público? No, como tal. Para conocerlas. Bueno, pues, por ejemplo, las coronas, las coronas... Se las ponen en la Virgen, en las fiestas patronales. Ajá, exactamente, y las custodias, y todos los, los copones y demás, los utilizan para el culto, ¿verdad? Ya las reliquias de los santos, que alguna vez llegaron a traerlos, los, bueno, que mandaban de, en la catena metropolitana para acá, este, los colocaron adentro de los altares. Ve que hay muchos altares dentro de la iglesia. En esos altares, en el Betu Sordo, podía estar la misa principal, y pudieran haber todos los sacerdotes al mismo tiempo rezando la misa en cada uno de esos altares. Por eso las iglesias tienen como diferentes altarcitos. Ahí colocaban reliquias de santos. Huesitos, partes de la mano, partes de la tela, que es su sangre. Entonces, si nosotros rompiéramos los altares, encontraríamos fragmentos de reliquias. Sí, exactamente, y, 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 como, como, como le comentaba, este, se sabe que todas esas reliquias que fueron rescatadas, le estoy hablando de, de, pues, pasaron, pues, no cinco, ni diez, ni veinte, treinta, cuarenta años después de que concluyó la Revolución Mexicana. Este era el tipo de construcción arquitectónica donde usaban mucho el arco. Explica usted. Es un contramuro que se usaba precisamente para evitar que el templo se desgarrara o se reventara hacia atrás. Estos contramuros son muy famosos en algunas iglesias. De hecho, viene del contramuro que está en la parroquia de San Bernardino, en Xochimilco. Y son tipo romano, ¿no? No, 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 este, pues, este tipo de construcciones, hasta donde se sabe, yo desconozco muchas cuestiones de tipo arquitectónico, pero creo que este tipo de, 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 digamos, de contramuros, pues, eran típicos de las construcciones franciscanas, pero de la, pero italianas, ¿no? O sea, de España, Italia, exactamente. Y ahí vinieron las... Ese tipo de construcciones. Y precisamente se hacían de esta manera para, para que el templo, este, tuviera un balance. Un balance. De hecho. De hecho, si observa, este, la parte que se cayó, ahorita vamos para allá. ¿Tiene alguna forma? La parte que se cayó, la torre, este, la torre con el sismo, esta parte fue la menos dañada. Pero es piedra completamente. Así es, la parte que se cayó. ¡Wow! ¿Eh? Pero increíble, ¿no? Está a cargo de toda esta restauración, pues, el Instituto Nacional de... De Antropología. Sí, Galina. Y esta es la parte que se rescató de todo lo que la torre... Y son piedras, piedras, piedras. Así es, ustedes tienen la forma... Pues, pues, yo podría decirse que el privilegio de observar todo lo que es, ya propiamente, el rescate, ¿verdad? El rescate de... Ya está seleccionado. Ustedes, lo que pueden apreciar es... Ya está seleccionado. La separación. Ya está seleccionado todo el... Pues, todo el material. Pues, con el que en su momento fue construida la torre. Y al menos por lo que yo escuché en alguna informe que dieron acá, pues, es que los arquitectos son especialistas en restauración de inmuebles históricos, ¿verdad? Porque parecería que esta es la piedra que le llaman tezontle, ¿no? Que no tiene mucho peso. Sí, algunas son piedras que son de ese material. Pero en cambio es así. Pero otras no. Esas son pesadas. Esa es piedra volcánica. Tal vez el joven sepa mucho más que yo de cómo estaban construidas los templos franciscanos. Piedra de cantera. Era piedra de cantera, piedra volcánica y basalto, tal vez. Y han hablado en la cúpula con cerámica. Bueno, la cúpula del campanario, la parte de arriba del campanario. La parte de arriba. Y que, bueno, lamentablemente, pues, se tronó esta cerámica. Cayó, cayó con todo y campanas, con todo. Este es lo que vemos de los azulejos. ¿Era la parte externa o interna? Externa. Externa. Sí, porque se podía ver desde afuera. Pero seguramente usted podrá apreciar que todos estos elementos, pues, ya son posteriores a la construcción original. Seguramente datan de, pues, ya de siglos posteriores. Estos ya son mucho más recientes. Más recientes. ¿Verdad? La construcción original, hasta donde yo recuerdo, pues, era nada más de... De esta cubierta, que seguramente se ve todavía abajo, ¿no? Alguna vez vinieron unos japoneses, que también tuve la fortuna, por suerte, de atendernos. Y ellos traían algún tipo de material que, al parecer, consiguieron en España. En donde, pues, de donde traían alguna información, pues, yo digo, muy importante, valiosa. De algunos de los templos más antiguos de toda esta región. Pero, pues, eso seguramente estará en los anales de la... Y además, siempre... De las congresales de la congregación, pues, de los franciscanos. La gente... Que tiene su sede en Italia, ¿no? En Italia todavía tiene su sede, ¿no? Los franciscanos. Los franciscanos, los que quedan, ¿no? Pues, San Francisco de Asís, pues, en Italia. En Italia sí está la sede general de los franciscanos. Y ahí cada país tiene sus propias... Pero me refiero a que deben tener ellos sus anales, este... Sí. Pues, escritos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si están... Si fuera aquí en México, debería de estar en la... En los archivos de los franciscanos mexicanos. Pero vayas a saber dónde están ahorita. Le comentaba aquí a... Carlos. A Carlos. Que en el... En el templo de San Bernardino. Tengo entendido que existe un libro. Un libro muy antiguo. Que es el que data, precisamente, de todas las... La fundación. La fundación. Es que estaban bajo la... Bajo la... La jurisdicción franciscana. La jurisdicción de los franciscanos. Llegaron primero a San Bernardino. Exacto. Llegaron aquí y de aquí se expandieron. Exactamente. Entonces, la organización de aquel entonces, pues, así lo dispuso, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Entonces, pues, todos esos anales... Los pocos que quizás existan aquí en México deben estar ahí, ¿no? Están ahí. O en la arquidiocesis de México. O XVIII, ¿no? Porque la iglesia se construyó en 1774. No, ahí en 1700 se cerró, se secularizó. ¿Cuál es la...? Me imagino que debieron ser los liberales que la sacaron. Sí, no, es más antigua esta. Esta es de 1600. Prácticamente es de las primeras. La más antigua, que se sabe, es la iglesia que está en este... ¿En Tecómic? No, en este rumbo a Chalco, en Huizilzingo, creo que ahí es un templo también. Según se dice, y al menos no conozco muy bien las datas, pero se dice que esa es una de las más antiguas de toda América. De toda América. Y estas también son de las más antiguas. Y algunas que existen en Perú. Recordemos que en la conquista, pues, Pizarro se fue para Sudamérica y Cortés se vino para acá, hacia México. Entonces, pues, las fechas más o menos, digamos que son relativamente coincidentes, ¿no? Desde la llegada de los españoles, tomando en consideración, pues, los viajes que hicieron unos hacia Sudamérica y otros hasta acá. Otros para acá. De la región, la iglesia más antigua es San Bernardino y le sigue esta. Y de la del Estado de México, la que comentábamos. Y entonces, ¿son 1600? Son 1600, porque de 1521 se empiezan las primeras iglesias. Pero como algunas fueron ya muy imponentes, tardaron mucho tiempo en construirse. De hecho, la Catedral Metropolitana tardó tres. Lo que duró la Nueva España duró la construcción. Sí, no se construían de la noche a la mañana. Por eso es que hablamos de construcciones cuyo proceso de edificación, pues, tardaba 30, 40, 50 años. 100 años, 200 años. Esta tardó casi medio siglo, casi un siglo. Porque se terminó en 1660 y tantos, se inició en 1614 aproximadamente. Ahí está. Esta es del año jubilar, del año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II visitó México. Aquí podemos ver Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo siempre, ¿no? Esta es una campana del año jubilar. Es conmemorativa. Es conmemorativa. Se puede ver el símbolo del jubileo. Se puede apreciar a la Virgen de la Asunción. Se puede apreciar aquí un Cristo. Y, obviamente, pues, Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Está fisurada del otro lado, desafortunadamente. Sí, seguramente. Sí, no, todas estas campanas, pues, ya están en desuso porque quedaron... Quedaron dañadas, pero se mantienen... Alguien que relate mucho mejor las cosas que yo, le relatara cómo subieron las campanas. Exacto. Cómo subieron las campanas y que le hablara de la leyenda de cómo subieron las campanas. No, este, era, este, al menos la leyenda que yo conozco desde niño era de un personaje que vino exclusivamente a elevarlas propiamente. No, fue una colocación, fue una elevación. Levitación. Pues, no propiamente como tal, porque a lo mejor la levitación se refiere quizás a las personas, ¿no? Una elevación, podríamos decir, como un término semejante, ¿no? Porque cuenta la leyenda que una vez que concluyeron la forja, la forja de las campanas, ¿no? El vaciado, ya cuando se tenían las campanas listas, este, pues, recordemos que las construcciones se hacían de tal forma que en el interior de la, de las, de las, pues sí, de las torres, de los campanarios, pues, no eran propios para subir una campana, ¿no? Porque precisamente hacia, por dentro tenían, este, pues, su caracol que era para subir exclusivamente a tocar las campanas. Entonces, pues, ¿por dónde subirlas? Se preguntaban los lugareños y los, ¿cómo hacer para subir, cómo para colocar las campanas? ¿Quién las iba a subir? No había grúas, no existían las grúas, no existían las, no existían elementos arquitectónicos. Pues, pues, ni tampoco de, de, de constructoras, o de, de, este, en aquel entonces para, para elevar las campanas. ¿Cómo hacerle, no? Se preguntaban. Y entonces, pues, se dice que en una, para esto, pues, organizaron una gran fiesta para, para, para colocar las campanas. Las campanas. Y habían colocado, pues, vamos a llamarles, reatas que habían mandado hacer y quizás algunas, algunos, 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 algunos bigones que habían traído del monte de aquí de Milpalta para poder tratar de subir a las campanas y meterlas por el, por, por, por los, por las partes del frontispicio, ¿no? De, 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 de dónde estaba el campanario, bueno, para el, para ese propósito. Ya estaban los bigones, ya estaban todo el, todo el, pero, pero, pues, no pudieron por el, por el tonelaje de las campanas, el peso de las campanas. Y cuenta, y ahí es donde entra la leyenda. Descon, no recuerdo ahorita el nombre del, que se le da coloquialmente en, en, en Aguatla, la, 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 a ese personaje misterioso que fue, que llegó de, de quién sabe dónde, y que él dijo que él iba a subir las campanas, él solo, sin la ayuda de nadie. Entonces, pues, todos los lugareños se asombraron y dijeron, bueno, pues, ¿cómo, pues, cómo vas a hacerlo tú si tenemos todos los elementos? Y mira, nada más, somos, ¿cuántas gentes si no podemos ni siquiera mover las campanas? ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo, yo, yo las, yo las, yo, yo las coloco. Nada más que, pues, él puso sus condiciones y ahí habría que recordar quizás con alguien que tenga más información que yo qué condiciones puso. Pero no eran condiciones extrañas ni nada, ¿no? Sí. Este, y cuenta la leyenda que se fue oscureciendo, pues, el cielo vino, 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 vino una especie como de, como de nubosidad. se llenó de bruma todo esto, de bruma cuenta la leyenda, ahí es donde entra la leyenda, pues algunos dicen que en realidad no era una bruma, en aquel entonces toda la región estaba llena de bosques todavía, estamos hablando del siglo XVII, entonces pues se presume que no era una bruma extraña, pero la leyenda cuenta que sí fue una bruma extraña que cubrió toda esta parte, toda esta área, toda la zona y en particular esta, entonces pues todos los lugareños apenas si se podían ver entre sí de la bruma tan intensa que cubrió toda esta zona y cuando se fue disipando la bruma, antes de que se disipara la bruma, comenzaron a sonar las campanas y ya estaba el personaje hasta arriba del campanario, él estaba tocando las campanas. ¿Cuántas campanas originalmente tuvo? Bueno, ya no recuerdo yo cómo estaba, pero era la campana mayor, que era la campana madre, la campana madre, la más grande, las campanas adyacentes que son las hermanas y las hijas, y las pequeñitas, las chicas que son para tijuntos o para maiteanos. Desconozco cómo estaba la, digamos, la arquitectura de los campanarios, pero tengo entendido que eran tres tipos de campana, la campana madre, que era la que mandaba el golpe mayor y su acompañamiento, creo que sí, y la campana madre y la que le contesta, y después de ahí las hermanas, hermana mayor, hermana menor, y así sucesivamente. Y la que llamaba fiesta, que eran las otras, eran la esquila mayor y la esquila menor. Las que estaban en el reloj, bueno, las que estaban en la torre del reloj. Exactamente, eran la esquila mayor y la esquila menor. Y todas esas existían, o sea, este era de los templos franciscanos, que pudiera decirse que contaba con todos los elementos arquitectónicos de un templo mayor. ¿Verdad?